En la Ciudad de México, la innovación y la tecnología están al servicio de la ciudadanía. Junto con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, estamos convirtiendo todos los techos de la Central de Abasto en una planta solar fotovoltaica. La Ciudad Solar será la planta solar más grande que haya en cualquier ciudad del mundo. Los paneles fotovoltaicos instalados por la Secretaría de Desarrollo Económico han producido un ahorro de casi 2 millones de pesos desde enero de 2020 a la fecha. La Ciudad de México apuesta por las energías renovables, porque al ahorrar energía contribuimos en la disminución de emisiones contaminantes para generar una mejor calidad de vida para los ciudadanos.